Fue cerca de las 7 de la mañana cuando entró este reporte a 911 para pedir el apoyo a los bomberos, ya que esta unidad de transporte público estaba incendiándose poco antes de llegar al cruce de la calle José María Lafragua. El conductor identificado como José Francisco Rodríguez Barrón señaló que repentinamente comenzó a salir humo de la parte inferior de este transporte, por lo que les pidió a los ocho pasajeros que descendieran para evitar alguna tragedia. Mientras tanto, el hombre agarró una franela con la cual logró extinguir el fuego y al momento en que llegaron elementos del cuerpo de bomberos, solamente revisaron este vehículo para descartar algún otro incidente. De igual manera, elementos de la Policía Municipal de Saltillo estuvieron en el lugar para banderar y tomar conocimiento de estos hechos registrados, el cual afortunadamente solo quedó en pérdidas materiales.